El combate de atracción de la noche programado a la distancia de Sey Ranch División Pesos Vuelters se enfrentan en la esquina azul Perteneciente a la localidad de Villa Ocampo Pero radica en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe Registró en el pesaje oficial 65,7 kilos 6,5,7 kilos Aquí está el combativo peleador santafesino Con nosotros Alejandro Daniel Gómez Y ahora en la esquina roja Originario de la ciudad de Avellaneda Pero habita en el barrio El Dorado En el partido de Quilmes en la provincia de Buenos Aires Registró en el pesaje oficial 65,550 gramos 6,5,550 Aquí se presenta nuevamente el avipujil bonerense Con nosotros Elías Leandro Vallecos Será árbitro de este combate Daniel Bocado Jurados Javier Geido Omar Fernández y Héctor Miguel Son Sey Ranch División Peso Les recuerdo compañeros Que en el semifondo del campeonato mundial Mosca Entre Yudica y Taborda que tendremos el próximo viernes Desde Caseros en la TV Pública Se presentará el ascendente pugil zarateño David Birjan Con rival por designar Mañana en las parejas provincia de Santa Fe El excampeón mundial Jonathan Barros Va a enfrentar en categoría superpluma 10 asaltos A Sergio Eduardo González Mientras que a 6 rounds y en categoría mediano Se medirán el cordobés Guillermo Suárez Ante el bonaerense Mateo Damián Verón Mañana en las parejas En la provincia de Santa Fe Un gran saludo a Pablo Botino A la comisión de boxeo Y también a todos los integrantes del club Que también siempre nos tratan Cuando pasamos Como me gusta decir Guiñasu a mí Por la ciudad de Hermindonega Todo listo Segundos afuera Y no se olvide de Jorge Valdano Otra de las grandes glorias deportivas de las parejas El campeón del mundo Ahí estamos Con el combate Profesor Mire los pantalones Que difícil va a estar esto Son iguales A ver Pero muy claramente Quien tiene su nombre Elías Vallejos Y el nombre del secretario general Del gremio de comercio Aquí de Quilmes Es Elías Vallejos Tiene también pantalones blancos Azules con vivos blancos Pero de té es un poquito más morocha El Pato Gómez De todas maneras es un detalle Que debió haberse tenido en cuenta antes Bien entonces Seis asaltos Recién comenzado En el clink A separarse Vamos muchachos Vamos a separarse Ahí está Atento el árbitro Daniel Bogado Uno es El Pato Gómez Alejandro Daniel Gómez El otro Elías Vallejos Por ahora estudio El intento El del cinturón azul Es Elías Vallejos El del cinturón blanco Alejandro Pato Gómez Para que los televidentes En todo el país Reconozcan A primera vista Quién es quién Por ahora es Vallejos El que intenta El Pato Gómez Alto, alto, alto El hombre de Villa Ocampo Arriba la cabeza Arriba la cabeza La indicación del árbitro Abogado Para Elías Vallejos Recién comenzado el combate En seis asaltos Entra el golpe Atención Esa izquierda Por parte Del pupilo De Rubén Paniagua El local Aquel de Quilme Ha podido encontrar Regularidad en su carrera A Vallejos Ganando y perdiendo Alternativamente E insistimos Perdiendo Entre Guillermo De Jesús Paz Una pelea armada Para que la gane Y cómo se recupera El boxeador Profesor Después de Estar todo listo Para sumar En el récord Y se suma En el negativo Bueno Tiene que mostrar Una gran presencia De carácter Una gran fortaleza Espiritual Hacer rápidamente Autocrítica Borrón y cuenta nuevo Y prepararse Para la próxima La próxima es esta Aquí está Elías Vallejos Ante el público Y Paz También tenía Récord negativo Y sin embargo Vallejos No le pudo ganar Mucho enganche Hasta aquí Profesor Poco box Poco boxeo Atento el público Otra vez Mucha gente Aquí en el porvenir Lugar que ya es habitué De nuestro viernes de boxeo Y siempre Con una gran presentación Alto, alto Y que cada vez que Aplicó Vio profesor Usted lo vio El golpecito Cuando el árbitro Decía Alto, alto Se disculpa El Pato Gómez No lo aceptaba Vallejos Gómez no hace mucho Le comió parte Del pabellón De la oreja A Martín Rodríguez En una pelea En Munro De hace dos o tres años No hablo literalmente Entró ahí La izquierda El cruzado Por parte Del Pato Gómez Enganchado Se acaba el primero Se acaba el primero Final Final del primer asalto Un round en el que no Hemos tenido Demasiada acción Vamos a darle Diez a nueve y medio A Elías Vallejos Pero si para usted En su casa Alejandro Gómez Ganó por la mínima Diferencia También se lo tengo Que aceptar Porque la pelea Recién se está Armando Una pelea Friccionada Vallejos Arriesga mucho Insisto Otra derrota Ante un boxeador De récord negativo Para él Le sería Insoportable Dentro de los Corrillos Y los rumores Preparan la revancha Héctor Saldivia Y Sebastián Luján Los ex campeones Argentinos El escenario Sería En el campo Segundo está afuera Y la pantalla Segundo round Esta La de los viernes De boxeo Digamos que la primera Pelea en Comodoro Rivadavia La ganó Saldivia En un fallo Que todavía se está Discutiendo En la Patagonia Argentina Arrancó la segunda vuelta Señores Y la relata Juan Ballesteros Tanta gente Siguiendonos Como cada viernes Saludos grandes Para Carlos Castelito Allí cumpliendo años Festejando con su familia Y para la familia Brandán en Moreno Que siempre Atentamente Sigue Cuántos son profesor Con cuánta audiencia Largó el viernes de boxeo Y por supuesto Como cada viernes Les agradecemos Segundo salto Total de seis Los dos necesitados De ganar Para mejorar el récord Pero hay uno Profesor Alejandro Gómez Muchacho Ya de 37 años Llegando al final De su carrera Frente a uno Que intenta subir Como Elías Vallejo 37 años Y todas las mañas Y claro A esta altura Elías Vallejos Tiene 26 Elías Vallejos Ese de pantalones azules Con el cinturón Como marcó el profesor Azul Y le tiró uno Y le tiró dos Y se prende el público Fue una derecha De izquierda Indirecto Perdón De izquierda Que ingresó En el rostro Del Pato Gómez Que igual pudo Salir de esa Incrucijada No luchen No luchen No luchen Le dice Bogado Sepárense Por ahora Y están en el clinch Trabajando Paso atrás Sin pegar Estudio Análisis A ver quién Tira el primer A ver si después Del uno Viene Lo intenta Fue Gómez Pero separado Bien eludido Por parte de Vallejos Poco profesor Hasta aquí Como dijimos En las peleas anteriores Hay que tener El atenuante De que el calor Es agobiante Aquí dentro Del gimnasio Del sindicato De empleados De comercio Del club El porvenir Aquí en Quilmes Estamos viviendo Días muy calurosos En Capital Y Gran Buenos Aires Y evidentemente Se siente En estas Estructuras Segundo asalto En juego Un minuto 59 58 Entramos En la cuenta Descendente Del segundo Categoría Welter Seis asaltos Va uno Y va otro Vallejos Con la izquierda A veces aparece Un tanto Desguarnecido Gómez Y ha ingresado Aunque sin Comover Algunos De los intentos Del local Delías Vallejos Cuando digo Local Es porque Su público Está cerca Porque es aquí Radicado En Quilmes Vallejos Aunque nacido cerca Es cierto En Avellaneda Sobre todo Con su izquierda En apertura Ha llegado Vallejos Ante un Gómez Que intenta Friccionar La pelea Enredarlo Deslucirlo Al boxeador Local Ahí están Trabajando mucho En esa circunstancia Profesor Enganchados En el clinch ¿Puede aparecer Un buen golpe Ahí que cambie El transcurso De la pelea? En teoría Si Pero ninguno De los dos Tiene la mano Pesada Lo decíamos Que Gómez Tanto Gómez Como Vallejos Han ganado poco Por salas de combate Se acaba el segundo Se acaba el segundo Nos quedamos Aquí en Quilmes Para que el profesor Que analiza Estudie y anota Nos diga las tarjetas Hasta aquí Del segundo asalto Segundo asalto 10 puntos Para Elías Vallejos Suma 20 9 para Alejandro Gómez 18 y medio Al que están preparando A futuro de largo plazo En Oxnard En California Es al hijo De Walter Matisse Que tiene 17 años Y se fue de la Patagonia Con 15 o 16 peleas Probablemente participe En algún torneo Amateur Regional En 30 días Ese es el calendario El diagnóstico Atención Ismael Pérez Y toda la gente De Piñas del Sur Segundo asalto Que Robert García Tercer round Trazó para el aficionado Argentino Señores arranca La tercera vuelta En nuestra tarjeta Extraoficial Va adelante Elías Vallejos Relata Juan Ballesteros Junto al profesor Guiñasú Osvaldo Príncipe Y todo el equipo De la televisión pública Hoy a cargo Bienvenido de regreso Señor Galimberti Mauro Pianta Dinca Torri Bernardo Espósito En la producción Y estamos En el tercero A ver si aparece Un golpe Que conmueva Profesor Al público Lo veo demasiado tranquilo Necesita acción Porque no hay acciones claras La pelea es muy friccionada Vallejos con poco Va sacando diferencias Pero la pelea todavía No ha estallado No se ha terminado De armar Perdón Fernando Guida Nos olvidamos Que está allí En el canal Con toda la transmisión Un abrazo Para Larguirucho Mire usted Bien Vamos a separarse Otra vez enganchados Jogado trabajando Diciéndoles Sin agarrarse Vallejo suelto Desde el rincón De Vallejos Rubén Paniagua Trabajando Indicándole Permanentemente Lito Müller En el rincón De Gómez Le grita Paniagua Manda voz Manda voz A Vallejos ¿Qué le quiere decir Profesor? Que afirme su superioridad Que no se deje Primerear Por el mayor oficio Por la mayor picardía Por la superior calle Que tiene Alejandro Gómez Que es nada más Que eso el pato Pero le alcanza Para complicar Pero el que ha hecho El mejor las cosas Esporádicamente Sigue siendo Elías Vallejos Tratando Elías Vallejos De sacar ese fantasma De aquella pelea Frente a Guillermo Paz Que les contaba El profesor En el arranque Del combate Esa derrota Cuando estaba todo listo Para sumar Un triunfo Por ahora Un tanto superior Según las concretas Claro Paz Lo amarró Lo deslució Le creó un problema A Vallejos Que Vallejos No pudo salir Y terminó ganándole Inesperadamente Aquella noche En el Club Nahuel En Florencio Varela Esa noche de diciembre También muy calurosa Como esta Contra las cuerdas Intenta Gómez Tira ese Golpe abierto Que no ingresaba Tira Gómez Pero no pega Vallejos Las que pegó No conmovió Por eso por ahora Hay poco Para destacar aquí Ninguno tiene Mano de knockout Por eso Los dos tienen que Construir golpe a golpe Su superioridad Y mucho enganche Profesor Ahí han trabajado Mucho los dos Mucho clinch Últimos 15 segundos A ver si alguno Puede cambiar La historia De un combate Hasta aquí Que parece Se irá a las tarjetas Pero Esto es deporte Esto es boxeo Todo puede cambiar Segundo final Solo la campana Sacaba el tercero Están enganchados De ahí no se separan Sacaba el tercero Bogado dice basta Tercer asalto Acaba de concluir Vamos a En un round En el que no pasó Gran cosa Vamos a darle 10 puntos A Alejandro Gómez 28 y medio 9 y medio A Elías Vallescos 29 y medio En una pelea Que me parece Que ya ha tocado A su techo Anticipa El diario De Paraná El periódico Entre Riano Marca Que Marcos Martínez El boxeador local Maquinita Para el ambiente Será el retador De Mauricio Muñoz Al campeonato nacional De los Libianos Juniors El próximo viernes 27 del corriente En San Juan En pelea Que usted verá En los viernes de boxeo Segundos afuera Anuncian para alto Osvaldo La primera defensa De Naoya Inoue El formidable campeón Mundial Super Mosca De la organización Que le ganó El título A Omar Narváez Inoue Se está recuperando De una lesión En su mano derecha Y todavía Se desconoce El nombre De su rival Cuarta vuelta Relata Juan Mayesteros El profesor Guiña su voz Valdo Principi El viernes que viene Estamos en caseros Y al otro viernes Nos vamos a San Juan Cuánta acción Cuánto boxeo Estamos Con cuántas temporadas Profesor Ya la quinta De nuestro viernes De boxeo Cuidado las cabezas Bogado ha trabajado Mucho sobre eso Se trata de una pelea Friccionada De contacto físico En la cual Vamos señores Fíjense ustedes Camina Vallejos Le sonríe Gómez Gómez La maña Engancha Boxeo Vox Vox Dice abogado En la acción Estudio y estudio Cuando Iba con ese directo Lanzó la mano Y con un simple Paso atrás Lo dejó totalmente Fuera de línea Fuera de medida Alejandro Gómez ¿Qué significa eso Profesor? Claro Dio el paso atrás Y quedó totalmente corto Vallejos Y en una posición A ver Desdorosa Por llamarlo de alguna manera Se corrige en el gimnasio Seguramente Ahí tendrá que trabajar Rubén Paniagua Claro Son muchachos Especialmente en el caso De Vallejos Están intentando crecer Ya en el caso de Gómez Sobre el cierre De su carrera De 37 años El hombre nacido En Villa Ocampo En Santa Fe Sueltos Sueltos Otra vez Bogado Les dice sueltos Lo empuja Allí Vallejos Un tanto Agotado Cansado ya De recibir Tanto clink Ese es el negocio De Gómez Me parece que si la idea Era permitirle a Vallejos Recuperar terreno Uy profesor Entró esa derecha Muy buena Pero digo No era por su estilo El Pato Gómez El mejor rival El más indicado Para el boxeador local Se levantó un tanto El público Con ese Golpe cruzado Por parte Del local Elías Vallejos Que recibe de izquierda Por parte de Gómez En las cuerdas Enganchados En el clinch Bogado Dice basta Atento el árbitro Una pelea De mucha tensión Para el árbitro Seguramente Mucha fricción Muchas veces Gómez Cruza el límite De lo reglamentario Con sus amarres Otra vez En este caso De Gómez Que iba Sobre Vallejos En este asalto Al menos Profesor Tuvimos una mano Para cada uno Usted disponga Cuarto round La mano más clara En nuestro criterio Fue la de Vallejos Y por lo tanto Le vamos a dar ganado El round 10 a 9 Por lo tanto Estamos Con 39 y medio Para Elías Vallejos 37 y medio Para Alejandro Gómez Cuando estamos entrando A las dos últimas Vueltas Próximas peleas Por título del mundo En el mes de abril El 4 En Culiacán Sinaloa El mexicano Carlos Cuadras Va a exponer Por tercera vez La corona De los super moscas Del consejo Ante el panameño Luis Concepción Y el 11 En Brooklyn Nueva York Y sin títulos Están programados Quinto round Danny García El campeón Super ligero De la asociación Y el consejo Ante Lamont Peterson El campeón De la misma categoría Pero en la versión De la federación Luca Matisse Le ganó por nocao A Lamont Peterson Y perdió Con Danny García Los dos Pelean El 11 de abril Sin títulos En juego En Brooklyn En Nueva York Quinto asalto En acción Vallejos Tira a esa derecha Ese directo Que entró Pero ninguna De las manos Que logró Colocar Vallejos Terminaron Por desplomar A Gómez De 15 peleas Ganadas Apenas ganó 3 antes del límite Vallejos La respuesta Claro No es un boxeador Que tenga la mano Picante Mucho menos Gómez O sea Esta pelea Salvo un hecho Extraordinario Está encaminado A definirse Por los puntos Quedan dos asaltos Para que el profesor Una vez en la historia No tenga razón Esperemos profe Usted no falla Hay un hilillo De sangre En las fosas nasales De Elías Vallejos Tanto clinch Tanto clinch El empujón Allí De parte de Gómez Que lo lleva Contra las cuerdas A Vallejos Tanto frustrado Se lo nota Elías Vallejos Ya no es un hilillo Profesor Ya no es un hilillo Ya es mucha la sangre Ya es una hemorragia A ver Que define Bogado No, no Pero la pelea Va a continuar Salvo que Tenga una Una hemorragia Mucho más marcada Ahí están En el clinch A ver si una mano Ahí aparece Intenta el uppercut Por dentro El boxeador local El gancho también Que venía Por parte de Gómez Uno y otro Bogado Dice a separarse ¿Qué indica la sangre Profesor? ¿O cuánto Puede perjudicar El desarrollo del combate? Bueno, evidentemente No está respirando Ya de la mejor manera Eh, Vallejos Y tiene la La suerte De que la pelea Va a seis Si la pelea fuera a diez Estaría complicado Porque a la fatiga Natural Debería agregarle La imposibilidad De ventilar De manera correcta Último minuto Del quinto No sale de las cuerdas ¿Cuánto hace Que están en la cuerda? Profesor Casi veinte segundos De Aginó No están saliendo Quinto asalto En juego Cuarenta y cinco segundos Bogado atento A este momento Del asalto En el clinch Va uno y va el otro Ahora no logran Ya distanciarse Alto, alto, alto A ver Voló Voló un bucal El protector bucal De Elías Vallejos Y el árbitro Y el árbitro Lo hace humedecer Como corresponde Y se lo devuelve A Vallejos ¿Cuánto tiempo Estuvieron en las cuerdas Profesor? Hay casi un minuto Del asalto Sí ¿Es mucho? Es mucho En la tercera parte Claro ¿Por qué Devuelve Vallejos? Porque no puede respirar Entonces debe respirar Por la boca Y el protector bucal Es un obstáculo Es como cuando uno está Volvió a caer Volvió a caer Claro Es como cuando uno Está resfriado Bueno, hay mucha sangre Ahí está el rostro De Elías Vallejos Ahí está la complicación Que vos, Juan Me preguntabas Bien marcada Y bien observada El profesor lo marca En la imagen Y el desarrollo De la pelea Lo confirman Sacaba el quinto asalto Queda uno Hay acción todavía Canquilmes Quinto round Diez puntos Para Alejandro Gómez Cuarenta y siete y medio Nueve y medio Para Elías Vallejos Que suma Cuarenta y nueve O sea En nuestros Cómputos extraoficiales Está Vallejos Arriba En las tarjetas Hay que ver Qué opinión tienen Los jurados Javier Geido Omar Fernández Y Héctor Miguel Pero sea cual fue El resultado No ha sido Una actuación Brillante Que le permita Recuperar crédito A Elías Vallejos Un muchacho Que creo Empeñoso Voluntarioso Segundos afuera Que ha llegado Su techo Sexto A su límite Pugilístico Podrá tener una noche Un poquito mejor O un poquito peor Pero ya está claro Que no es mucho Lo sentenció Uno de los que más sabe De boxeo en el país El profesor Guiñazú No, no exagé No dije El más Uno de los que más sabe Me mira Príncipe de reojo No exagé Y Guiñazú Príncipe me dijo El que más sabe Mire usted Si lo dice El profesor Príncipe Estamos en el sexto Sueltos, sueltos Dos treinta y cinco Sueltos, sueltos Dice Bogado Se ha cansado Bogado De decir sueltos, sueltos Estudio Análisis Camina Vallejos Gómez Mete la cabeza Y tira a la izquierda Les ha dado crédito En el clínico Les ha permitido Trabajar ahí Claro Casi una de las Únicas acciones Que tuvo el combate Si la pelea Se reitera Y uno no quiere reiterar Lo que ya ha venido diciendo ¿No? Falta un minuto diez Para que termine Este combate Y aquí estamos En la continuidad El público espera A ver si cambia el desarrollo Sobre el final Alto señores No, no, ya está Ya está Ya está el pescado vendido No hay nada para cambiar No, no Otra vez en el clín Vamos en el sexto asalto El profesor dijo Esto no cambia Y las tarjetas de Guiñazú Recuérdenlo Tiene A Vallejo como ganador Alto, alto, alto Hay que ver Que dice el jurado ¿No? Sí, sí, sí Porque es una pelea De acciones Tampoco claras En las que Uno puede ver una cosa Y otro jurado Ubicado en un lugar diferente Puede estar Viendo y sopesando De manera diferente Entonces Yo tengo Una visión de la pelea Pero no creo De que esa visión La compartan los jurados Porque no es que Ha habido una superioridad Clara, evidente La manifiesta Indiscutible De Vallejo ¿No? Creo que Hasta uno puede decir Alejandro Gómez Supo llevar la pelea A un terreno friccionado Que era el que le convenía Y poco claro Que le convenía O sea Desde lo estratégico Dominó la pelea Gómez Pero ¿Quién aplicó Los mejores golpes Los más claros Los más netos? Tanto análisis Que se resolverá En apenas Un par de minutos Porque esto Dijo el profesor Está Ya sentenciado Porque quedan 20 No va a haber Nada distinto Profe Que no me cambie la versión Que no pase nada A ver Esto es boxeo Esto es boxeo Lo dijo Niñezú Atención Últimos 10 Últimos 10 Suena la campana Y ahí está Alto, alto Y la pelea Y la pelea parece Va a terminar Como casi todo En un clinch Intenta Vallejos Con uno y con dos Otra vez en el clinch Trabaja Ahí Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Pelearon a seis Y Gómez Y Gómez Y la experiencia Y las mañas Y las mañas del otro Que profesor En lo estratégico Como usted dijo Sí Se cumplió todo Para el pato Alejandro Gómez Y usted ya definió Dígame por favor Último round 10 puntos para Vallejos 9 y medio Para Alejandro Gómez 59 para El boxeador local Para Elías Vallejos 57 para Alejandro Gómez Pero en este tipo De peleas Con acciones Tampoco claras La experiencia La ha enseñado Uno a abrir El paraguas Antes de que llueva Y esperar El pronunciamiento De los jurados Geido Omar Fernández Y Héctor Miguel En nuestro criterio El que quiso Hacer un poco Mejor las cosas El que quiso Boxear Fue Elías Vallejos Y el que quiso Y logró Enredar Complicar Fue Alejandro Gómez Le reconozco Dos puntos A Elías Vallejos Pero corriendo El resultado De lado Creo que Si Vallejos Necesitaba esta pelea Para mejorar Para dar un salto De calidad Efectivamente No lo ha logrado Jorge Brizuela Y el fallo De la pelea Bien amigos De viernes De boxeo Luego de 6 rounds De pelea Los jueces Puntuaron De la siguiente manera Uno de ellos Javier Geido Vio la pelea 59 puntos Puntos Y medio A 55 Puntos Y medio Por su parte Omar Fernández Puntó 59 A 55 Y Héctor Miguel Puntó 59 A 56 Dándoles Dándoles La victoria Por puntos En las tarjetas Y en decisión Unánime En favor Del Pugit Del Barrio El Dorado En el partido De Quilmes En la provincia De Buenos Aires Genial Leandro Vallejo 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 Avanzado San Juanina De San Juanina Leonela Yudica Expone El Mosca Ante la retadora También argentina Vanessa Taborda Chau amigos Nos vemos en 7 días En estos Los viernes de boxeo Chau Chau